25 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la Audiencia Nacional imputa a tres antiguos jefes de ETA, Ancha, Amboto y Cantauri. Un informe de la policía apunta a que ordenaron el secuestro y no impidieron el asesinato del concejal del Partido Popular en Hermano. Los autores materiales de ese asesinato de Miguel Ángel Blanco ya fueron condenados. Ahora, con esta decisión, el juez abre la puerta a juzgar también a los máximos responsables de la banda terrorista, Cristina Blach, como autores intelectuales. Sí, el juez ha tomado esta decisión después de un informe de la Guardia Civil en el que dice que ETA era una organización con una jerarquía militar y totalmente jerarquizada en la que solo la dirección podía tomar la decisión de ordenar o de evitar el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Además, el juez en su auto recuerda que este atentado se produjo en un momento en el que la cúpula de ETA decidió tomar la estrategia de desestabilizar el gobierno de José María Aznar y que, por lo tanto, todos los concejales del PP se convirtieron en un objetivo prioritario. Ahora, Amboto, Miquel Ancha y también Cantauri van a tener que sentarse a dar explicaciones al juez, pero no lo va a tener que hacer el otro dirigente de ETA en ese momento, Iñaki de Rentería, porque para él el delito ha prescrito. Apenas una semana después de que Ortega Lara fuera liberado, ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco. Según el juez, la dirección de la banda se había marcado el objetivo de secuestrar a un miembro del PP para presionar al gobierno de Aznar y conseguir el acercamiento de presos a cárceles vascas. Lo mismo que perseguían con Ortega Lara. La banda dio un ultimatum de 48 horas que mantuvo al país en vilo. En ese tiempo, según el auto, la cúpula de ETA pudo haber evitado el asesinato del concejal de Ermoa y no lo hizo. El magistrado destaca que ETA era una organización piramidal, jerárquica y militar y cree que sus jefes estaban al tanto del secuestro y posterior asesinato. Los autores materiales de la muerte de Miguel Ángel, Chapote y su pareja, Ira Chugayastegui, cumplen condena, pero este caso se reabrió en marzo a raíz de la querella de Dignidad y Justicia. Esto abre un camino para resolver todos esos casos. ¿Por qué? Porque cuando no hay autor material, sí va a haber autor intelectual. Y es el caso de Miguel Ángel Blanco. Ya pueden temblar en ETA. El juez instructor del caso, García Castellón, lo adelantaba a Televisión Española hace unos días. Lo que estamos investigando, que no puedo desvelar, por supuesto, pero en definitiva es el cierre completo de todos aquellos, no solamente autores materiales, sino intelectuales que participaron en ese crimen. Eso es lo que hay que cerrar. Unas declaraciones que junto a las del fiscal del caso podremos ver el domingo en el reportaje especial de Emportada con motivo de los 25 años del secuestro. ¡Gracias!